Orgulloso, orgulloso somos, somos de la nueva generación, ha pasado una generación y ahora estamos en la nueva generación, somos hombres y mujeres nuevos, por eso nos da mucha felicidad de cantar, de cantar de los nuevos tiempos, somos descendientes maya, maya somos todos, maya somos todos en los cinco continentes, ven hermanos y hermanas míos, seamos uno, venga la igualdad, por una paz duradera, por una paz verdadera para el mundo. Gracias por ver el video.